Nose, Head, Shoulder, Hand, Nose, Eyes, Mouth, Mouth, Ears, 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 Knees, ¿cuáles son? Knees, Rodillas, muy bien, Knees, and Toes, Toes son los pies, no los voy a enseñar, pero usted puede tocarse los pies así, muy bien, ahora, yo le voy a hacer un jueguito y usted me va a decir, todos lo van a hacer en este momento, yo digo una palabra y usted se va a tocar la parte que yo le digo, la parte de su cuerpo que yo le digo, por ejemplo, a ver, Shoulder, What is Shoulder? Shoulder, Isaías, eso es Head, yo dije Shoulder, Muy bien, Jorge, muy bien, Valentina, muy bien, José, Ignacio, muy bien, Shoulder, ¿cuál es Shoulder? Ya se olvidó, muy bien, Junior, Shoulder, hombros, Shoulder, Shoulder, ahora, ahora, vamos a tocarnos, Nose, 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 Muy bien, Very Good, Nose, Nose, Eyes, Eyes, Eso, muy bien, Junior, Very Good, Muy bien, todos, muy bien, Ay, Camila, eso es Mouth, Camila, Ojos, Ay, Eso, Ay, Ahora, toquémonos, Manos, Hands, Hands, Muéstrenlas, Hands, Very Good, Mouth, 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 Eso, boca, Mouth, Veamos otra, Nis, bueno, no me la, ¿saben qué? Ahora vamos a hacer, una vez que usted ya sepa las partes de su cuerpo, Yo quiero que usted me vea, pero solo me va a escuchar la palabra que diga, el que se confunde, pierde, por ejemplo, vamos a tocarnos la boca, Mouth, ¿por qué nos tocamos la cabeza si yo dije Mouth? Ears, 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 Yo no dije Nose, simplemente estoy diciendo que me escuche la palabra que yo digo, a ver, Shoulder, Shoulder, Yo no dije Hands, yo dije Shoulder, Muy bien, Junior, Muy bien, Valentina, Muy bien, Ignacio, Muy bien, Carelli, Shoulder, Ahora, vamos a ver otra, Eyes, 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 Yo no dije Head, yo dije Eyes, Muy bien, vamos con otra, Eyes, Eyes, Muy bien, Nose, 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 Muy bien, Muy bien, Nose, 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 ¿Cuáles son las Nose? Muy bien, Rodilla, Muy bien, Ignacio, No, Reinaldo, eso es un Shoulder, Nose, Ya, yo quisiera ponerles un videito, esta vez sí nos vamos a levantar, todos nos vamos a levantar los asientos, porque quiero que ustedes vean un videito, yo también me voy a levantar para hacer con ustedes el video, me dice si escuchan, ya, esperen un momento, si escuchan, si escuchan, si escuchan, alguien que active el audio y me diga si escuchan, a ver, vamos a, a ver, alguien me puede decir si el video se escucha, sí, sí, sí se escucha, sí, sí se escucha, muy bien, ahora vamos a levantarnos y vamos a hacer la canción, No, 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 no Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Otra vez? ¿Tienen otra vez? ¿Tienen otra vez? ¡Muy bien! ¿Le gusta? ¡Vamos! ¡Es que estoy en mi cama litera! ¡Muy bien! ¡No se escucha nada, Miss! ¡No se escucha, seguro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez vamos! ¡Un aplauso para ustedes! A ver, ahora yo quiero, yo les voy a cantar y ustedes van a bailar porque no los vi a todos, ya que como compartí, como compartí nada, yo no los pude ver a todos. ¿Les gustó la canción? Ya, ahora yo quiero que se levanten porque quiero verlos a todos bailar, todos se van a levantar en este momento porque no los pude ver, ya que compartí la pantalla. Y yo les voy a decir y ustedes lo van a hacer. Vamos, todos levantados, vamos, quiero verlos a todos. Vamos, levántense, hoy es viernes, el cuerpo no sabe que tiene que moverse, vamos, cheque, cheque, pase, vamos. Levántense. A ver, ahora me escucha. Ahora, yo les voy a cantar esta vez y quiero verlos a todos. Y les voy a tomar una fotito para... Vamos, yo les voy a cantar. Uno, dos, tres. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes, ears, and mouth, and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Muy bien, un aplauso para ustedes mismos, muy bien. La reacción del aplauso. Oh, perfecto. Qué bueno que lo hayan hecho. Muy bien, que lo hayan hecho. Knee, knees and toes. Knee, knees and toes. Muy bien, bravo, vamos a poner bravo, muy bien. Todos se merecen un aplauso en este momento. Muy bien. Perfecto. También voy a poner la... Ya. Ahora... Así como me unen. Lo que vamos a hacer ahora nosotros. Vamos. ¿Se acuerdan que yo les enseñé esta parte de aquí? Ahora ustedes van a sacar su cuadernito. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Ustedes van a dibujar... No es necesario que dibujen este que está aquí. Usted puede dibujar el cuerpo de una persona. Ya puede ser de un niño o una niña. Puede ser este también, como usted desee. Usted va a dibujar... Y vamos a poner las partes de su cuerpo en el dibujito que usted lo ha hecho. Dígame. ¿Quién me quiere? ¿Alguien me quiere dibujar? No me puede dibujar. No importa. Mire, usted puede hacer esto también. Ya le enseño. ¿Puedo dibujar? Claro, usted lo puede dibujar. Sí, se lo escucha en el corte. ¿Puedo dibujar? Sí. Mire, usted puede también dibujar. Sí, lo podemos... Puede ser así. No es perfecto, pero igual usted lo puede hacer. Puede dibujarlo también. Puede dibujarlo. ¿Podemos hacerlo de tal vez? Sí, también. Sí. Yo lo haré en forma y todo. ¿Qué le parece? Muy bien. Parece muy bien. Yo voy a hacer un personaje llamado... Un personaje que luego lo van a ver. Pero esto es un videojuego. Oigan. Puedo hacer cualquier personaje, pero de todos modos le debo escribir. Escribir las partes del cuerpo. Correcto. Usted puede dibujar cualquier personaje. Siempre y cuando usted me ponga las partes en el cuerpo. Sí. Sí. Red, que yo lo inventé y es como un humano a la vez que ya lo sabía. Dígame. Sí. Sí, Ignacio. Sí. Así usted lo puede hacer. Sí. Yo hice un dibujo, pero obviamente no es perfecto porque lo estoy haciendo con mi mano. Pero como usted lo está haciendo, es por escrito, entonces le saldrá perfecto. Sí. Dígame. No, disculpe. La escucho, dígame. No importa si no lo entendí. Es que no entendí. ¿Cómo? 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 Puedo repetir. Ya. Ya lo entendí. Nosotros, a ver, esta actividad usted la va a hacer en este momento. Puede ser en su cuaderno, puede ser en una hojita. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dibujar un niño o una niña. Eso ya es su decisión. Una vez que usted lo dibuje, vamos a poner estas partes de aquí. Esto. Head, eyes, mouth, knees, toes, hands, shoulder, nose, and ear. No se ve nada. Miss, hable un poquito más fuerte. Hable el micrófono. Ya está bien. Miss. No sale lo que usted puso en el... No sale. Ya voy a dejar de compartir. Miss. Ahí nos vemos todos, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Dígame. Sí, puede ser algo. Muy bien, Chalda, salen así. Excelente. Ya, vamos. Ahí lo ven. Sí, mija, ahí lo vemos. Ya. Ya, sí, usted, a ver, le repito la orden. Usted va a dibujarlo cualquiera. Miss, puede ser algo. ¿Puede ser qué? Puede ser algo. Como ustedes se, lo importante es que me ponga las partes que están aquí, que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ver. Dígame. Profe, hago el dibujo y lo subo a los deberes. Sí, eso usted tiene que subirlo. Yo espero esta tarea hasta el día sábado, o sea, hasta el día de mañana. Le repito, esto de aquí que usted va a hacer en este momento, usted me lo puede subir a la cuenta de modo por mensaje. Yo no. Yo no les voy a dar el tiempo necesario. En este momento vamos a hacer esa tarea, así que empecemos dibujando. Esto lo podemos pintar bien bonito, poner todas las partes del cuerpo, las que tenemos aquí. Tómese su tiempo, no hay ningún apuro. Tómese el tiempo, hágalo bien. Dígame. Dígame. ¿Cuál es esa página? Eso yo lo subí en la cuenta de modo, por lo tanto usted debe ingresar a su cuenta y descargar esta página aquí que es my parts of my body. Sí, ya lo hice. Sí, ya lo hice. Ya veo, un momentito. One, two, one. ¿Quién lo hizo? Me ayuda con su nombre. Le recuerdo, tómese su tiempo, no lo haga apresurado, tenemos tiempo, hágalo bien bonito, píntelo bien y ponemos las partes que tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién habló ahorita? ¿Quién habló ahorita? Es que ahorita no tengo la pantalla dividida, significa que quiero ver quién está. Johnny Martínez, yo lo veo jugar, yo no lo veo escribir. Johnny Martínez. Presente. Hola Johnny, yo no lo veo dibujar, ¿está dibujando? Es que es mi mami. Ya no sé dibujar. ¿Cómo que no sé dibujar? Yo no creo que no sé. Haga una bolita, un palito. Sí, hace tiempo que no dibujo y ya me olvidé como yo lo sé. Nadie se olvida de lo que ha aprendido. Es como que usted se olvide de coger un mago, de escribir, de coger un lápiz. ¿Qué es el profesor? Mira mamá, yo dibujo medio a medio. Mira mamá, yo dibujo medio a medio. Dígame. Sí, sí, yo tengo la hoja. Igual lo puedo. Usted tiene la hojita. A ver. Ah, usted ya la imprimió, ¿verdad? Pero la tarea es que, aparte, usted tiene que dibujarme o pegarme una figura para que pueda poner las partes. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar. ¿Usted me dijo algo? ¿Y si no tengo colores? No tengo colores, no creo que no tengan colores. En mi casa. Yo ya voy a guardar mi abuelita. Luis, ¿eso es todo? Luis, ¿eso es todo nada más? Claro, es el dibujar, pintarlo y ponerle las partes. ¿Y si no tengo colores? Porque aquí no estoy en mi casa. En mi casa no está bien. No, 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 no. Ya no se ni... No me la rupo más. No, ya no quiero. No, no, ya no leo. ¡Gracias! ¿Por qué? No, 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 solamente es esto. No, solamente es esto. No, pero tiene que seguir escuchando. ¿Si escuchó? No, yo solamente guardé mis cosas. Pero no guardé el teléfono. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! Ya, ya mismo voy a dejar de compartir para que cada uno... No, para no olvidar. Para que cada uno... Para que cada uno... Para que cada uno que funcione, me va a... Enseñar su dibujito. Vamos con... Yo lo tengo que pasar a limpio. No, o sea, la actividad era en este momento. En 10 minutos se me va a cortar la conexión. Significa que usted se tiene que volver a conectar. A ver, el que ya tenga el dibujito, me enseña para que lo esté mostrando aquí en la lista. ¡Ay, que yo tengo el dibujo! Ok, a ver, Carolina... Ya lo tiene. Pero enséñame. A ver... A ver, voy a... Que tengo la intervención... Muy bien, Carolina. Muy bien. Muy bien, Carolina. ¡Eh! ¡Thank you, Carolina! Vamos, ¿quién más? ¿Alguien más que tenga la...? ¡Mis, yo ya terminé el dibujo! A ver, enséñame. ¡Sí! 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 A ver, ¿quién habla? ¡Alceme la mando por favor! ¡Sí! ¡Sí! No sé quién está hablando. No sé quién está hablando. A ver, Jócelin Alcibar... Enséñame. ¡Sí! ¡Sí! Dígame. Esto está bien. Después me enseñas... ¡Cállate! Después me enseñas. Vamos a... No sé porque se escucha... No me dejas escuchar bien. Ya. A ver, ya me enseñó Carolina. Vamos con Reinaldo. A ver, enséñame. Sí, yo ya lo terminé, Miss. Solo me falta dibujar. Ya. Camila, a ver. Muy bien, Camila. Yo ya terminé. Mire. Sí, sí. Jorge, enséñame. Ya, todos me van a enseñar. No se preocupen. Y todos tienen que enseñarme porque esta es la actividad del día de hoy. Miss, ya terminé. A ver, Carolina, Denise. El niño Raúl, perdón, Raúl Fernández, ¿verdad? Sí. Voy a poner el dibujo, por favor. Me quedó así. Sí, ya terminé. Ya le voy a compartir. Sí, soy yo, Junior. Junior. Junior también, ya. Muy bien. A ver, Junior, muy bien, déjeme ver. Peace. Very good, Junior. Muy bien. Peace. Vamos a notar aquí, Junior. Má. Seguimos. ¿Quién más? Con tu cuidad. Sí, lo estoy pintando. Karel, Karelis, creo que también me iba a enseñar, ¿verdad? Sí, yo ya terminé. A ver, enséñame. Muy bien, José Miguel Alarcón. Ah, ya, ya terminé, José Miguel Alarcón. Sí, me vio. Peace. Peace. Ya, ya voy por ahí. Le vi, le vi. Peace. Peace. Dígame. Peace. Le envié el dibujo por el mod. Scarlett Kando. Ya, muy bien, gracias. Scarlett Kando. Espérate, Miss. Dígame. Yo ya hice el dibujo. Aquí ya lo he hecho, me falta nomás pintarlo. Miss, ese en verdad es mi nombre. Me gustaría que cuando hablen, me digan, a ver, me digan su nombre para saber quién está hablando. ¿Por qué hablan tanto y no sé quién habla? A ver, Char Nazareno, ¿verdad? Ya, muy bien. Ya lo tengo anotado. Gracias. Es Isabela. Muy bien, Isabela. Sígame. Es Rodríguez. Daniel Rodríguez. ¿Qué dibujo? Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez. ¿Rodríguez? Cuando hable, me dice primero su nombre y de ahí habla para saber quién está hablando. Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez. A ver, enséñeme, Daniel. ¿Ya? Muy bien, Daniel. Sí, ya terminé. Enséñeme. Hable, pero dígame el nombre. Mis. Breana Vargas. Mis. Sí, Junior, ya me enseñó muy bien. Ya le puse su nota. Mis. A ver, dígame el nombre. Cuando vaya a hablar, dice. Da el nombre y me dice, ya terminé. Mis. Reinaldo. A ver, Reinaldo, ya terminó. Sí, mire. A ver, ¿dónde está usted? Déjeme ver. Mis. 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 Mis, recibe el dibujo. Ya, Marilena Torres, muy bien. Sí, ya terminé. Mis. Reinaldo. Reinaldo. Sí, muy bien, Reinaldo. Yo tengo como, séptimo, como te he ido a dibujo, como por acá. ¿Quién más? Sí. Mis. Yo. Amanda, muy bien. ¿Qué te pinta? El dibujo. No, 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 no. Mis. No, 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 no. A ver, 10 minutos antes que se termine la clase. Vamos a poner la canción nuevamente. Para decirnos así, bailando. Mis. Yo ya terminé. Mis, ya terminé. Mis. Mis. Ya terminé. Labanis, muy bien. Yo terminé todo. Mis. Mis. Dígame. Mis. Mis. Ya terminé. Mis. Dígame el nombre de quien está hablando. Misa, la han estado en zapato. Ya, sí, ya la puse. Ya la anoté aquí que terminó hasta abajo. ¡Mis! ¡Mis! ¡Ya terminé! ¡Mis! A ver, Martillo, ya terminó. ¡Mis! ¿Me dice nada? ¡Mis! ¿Qué quiere decir? ¡Mis! Ya terminó. Tatiana Morales, ya terminó. ¡Mis! 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 Miguel Martillo, muy bien. Ya está anotado. ¡Mis! ¡Terminé! Tatiana Morales, muy bien. Ya la anoté. ¡Dímelo, Cami! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! Ya, ya le revisé. ¡Muy bien, Emily! ¡Ya terminé! ¡Emily! ¡No puedo escribir el mundo! ¡Emily bastante muy bien! ¡Emily la reta también! ¡Emily critical! ¡Erik Herrera, muy bien! ¡Muy bien cometido! ¡Ya terminé! ¡Enily Martínez también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Martínez! Martínez, ya me registré. ¡Briana Vagtas también! ¡Sí! Valentina Starre. ¿Cuál? Valentina Starre. Sí, ya la noté también, Valentina. Sí, yo también, yo terminé. A ver, dígame, enséñeme. Yo terminé. Sí, usted no me hace caso.